Culojona, me llegaron cien libras de Arizona, Nargona, yo soy un rey, milón, mi corona. Soldados son leales, ellos nunca me abandonan. Y se mueren los cabrones que mi nombre mencionan. Y me llenamos vos que te la tacoma. Y si no se muere, ese cabrón va a quedar sin coma. Me dejó mando, tú tienes un diploma. Y los vendí entre cinco como duran en Oklahoma. En percocio la mente se me empichó. Ni les pongo en la cara a la cuarentona. Se ríe burlona. Ella es blanquita como maona. Y los kilos los movemos por el canal de la mona. Todo el mundo sabe quiénes somos. Tengo una puta en todos lados que vamos. Pila de botella y mucho plomo. Al mao siempre andamos. Todo el mundo sabe quiénes somos. Tengo una puta en todos lados que vamos. Pila de botella y mucho plomo. Al mao siempre andamos. 27, me fugo, me pico el grillete. Intocable con mi 4-7. Le compré una 34 y le puse un chipete. Todas mis pistolas y mis rifles son fullete. Tengo cuatro putas en New York y cien putas en Puerto Rico. Yo voy a ser 3.5 vendiendo pericos. Bebesita, te voy a ser completa. Bebesita, te voy a ser completa. Y si quieren que ramos, vamos a matar. No, baby, yo nunca tú y yo me voy a morir. Tengo cuatro putas en Puerto Rico. Estamos esperando. No me salgan de la isca y se van a morir. Se van a morir. Todo el mundo sabe quiénes somos. Tengo una puta en todos lados que vamos. Pila de botella y mucho plomo. Al mao siempre andamos. Todo el mundo sabe quiénes somos. Tengo una puta en todos lados que vamos. Pila de botella y mucho plomo. Al mao siempre andamos. Cronix Magical. Ahora dime ya, yo. Me voy a caer la mano del diablo. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Hoy pa' música, ¿oíste? Anuel. Jaja. Ahora dime, movie. Hoy intocable, ¿oíste? Yo siempre estoy con la eno, con cojo, con el yo que lo concebo, ¿oíste, cabrón? Jaja. No, 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 no Gracias.